Los años pasaron llevando al ocaso A profunda tristeza y que ya da punto Un obrego abismo guarda en su silencio Los pétalos blancos de mi humor ahí Hoy solo en mis sueños te veo y te abrazo Y en todo momento hay todo que no Te busco, te quiero igual como antaño Por eso en mis versos lleno de cor Volveré algún día, oh pueblo de yeños A besar las trizas de tu campanita Volveré algún día, a vivir dichoso A la luz de mi día, en tu corazón Tu limpido arroyo tiene en su orgullo El canto sublime de mil votos Tus hijas alegres, galanas y afables a mi infancia Dieron dulce a un café No sé si mi escuela tendrá cual recuerdo De aquel arbolito de unir a bretar Que mis propias manos plantaron un día Para asimilarte por el mar Volveré algún día, oh pueblo de yeños A besar las trizas de tu campanita Volveré algún día, a vivir dichoso A la luz de mi día, a la luz de mi día A la luz de mi día, de tu corazón A la luz de mi día, de tu corazón A las trizas de tu campanita O al frío de mi día, a vivir dichoso A la luz de mi día, a vivir dichoso Para asimilarte por el mar Tal vez la Santá En la luz de mi día, a vivir dichoso Ponque la cristiana